¡Suscríbete! Adrián Albor, Ignacio Sotillo, Julián Denaro, Gustavo Rojas, ausente con aviso, y quien le habla, Susana Nasuti. Hola Susana y todos los demás, un placer, ¿cómo andan? Bien, muy bien, aquí estamos en un Jueves Santo, aquí estamos en un Jueves Santo, firmes en la radio, nadie nos saca, para nosotros es un acto de militancia pura, así que, doctor, ¿cómo no vamos a estar un Jueves Santo con usted? Entonces, bueno, queríamos hablar con usted porque, o sea, los problemas, hay muchísimas cosas para hablar, pero bueno, en el tema de la justicia, el panorama general que usted está viendo, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque todavía seguimos con el problema del Procurador, todavía seguimos con una Cámara que hasta parece que la causa de los despionajes de Lomas puede llegar a ir a Comodoro Pi, todavía tenemos sin solucionar el problema del fiscal procesado, Carlos Estornelli, ¿qué sé yo? Todavía, 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 doctor, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Además, ¿cómo lo va, doctor Adrián Albor? Los saluda siempre, muy agradecido que siempre usted, es una chanza eso de columnista, simplemente porque estamos muy agradecidos que cada vez que lo llamamos, usted siempre está predispuesto. Un placer para mí, Adrián. Bueno, muchas gracias. También hay una cuestión que es trascendente en el último tiempo que es la modificación del Ministro de Justicia, así que queríamos también conocer su opinión sobre todos estos tópicos. Bueno, lo todavía que dice Susana, y yo agregaría, todavía tenemos la misma justicia, el mismo Poder Judicial, porque sería la síntesis, acá lo único que cambió, y lo hemos hablado, es Bonadio que se murió. Bueno, todo el resto está cada uno en su lugar, y hay una cuestión bastante preocupante. Si coincidimos en que hubiera sido imposible el desastre que generó la banda comandada por Mauricio Macri esos cuatro años, que hubiera sido imposibles sin la complicidad de un sector del Poder Judicial, si al día de hoy ese sector está intacto, entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar? No sé si está claro lo que quiero decir. Es algo evidente, es algo de sentido común. No se tocó, no se movió un dedo para modificar esa realidad, y lamentablemente hay que decirlo con todas las letras. Tenemos el mismo Poder Judicial, que favoreció, y fueron socios y cómplices de Mauricio Macri y su equipo criminal, ¿no es cierto? Absolutamente. De todo, digamos, como usted dijo, el oferio está intacto, la única diferencia es que se murió Bonadio. Pero quizá pueda reconocerse algún tipo de reparación en la reinstalación del doctor Parra en la Cámara de Apelaciones Federal, pero ni siquiera se pudo con Bruglia, ni siquiera se pudo con los Ocupas que están en esos cargos que no le corresponden. Realmente, uno se supone... Sí, Susana. No, 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 terminá. No, decías, se supone, digamos, que uno está en el gobierno, que está en el poder, para que haya una restauración de todas las instituciones que se ha llevado puesta en Macri durante ese régimen que duró cuatro años, y que fue una verdadera noche para la Argentina, y que queda así en nuestras memorias. Pero realmente uno esperaba, por lo menos, la libertad de los presos políticos, la reinstalación de los jueces mal desplazados. Pienso en usted, doctor, pienso en Carsobrio, pienso en Luis Arias, pienso en Gil Carbó. Y la verdad que eso no se está viendo ni siquiera un gesto. Luis de Lía está por obtener la libertad condicional, en breve, Amado Boudou también, y aunque sea, a mí me gustaría que un día antes de cumplida la pena, que salga el indulto. Necesito ese gesto de parte del Poder Ejecutivo, necesito un gesto de reparación que no lo estoy viendo. No, Adrián, ni lo vamos a ver, porque evidentemente, insisto, si la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, está intacta, volvemos a las contradicciones. Es decir, si desde los lugares más altos del Poder se ha criticado ese sector corrupto del Poder Judicial, se lo ha dicho con todas las palabras, el Presidente de la Nación se refirió muchas veces a ese tema. Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué no se modifica? O sea, tenemos tres jueces de la Corte Suprema que votaron un 2x1 completamente ilegal. Tenemos dos jueces de la Corte Suprema que aceptaron entrar por decreto, lo cual es completamente ilegal. Pero son todas razones para juicios políticos que no han sido pedidos, para denuncias que no han sido realizadas. Entonces uno tiene todo el derecho del mundo de pensar que nada de eso se va a producir porque sigue habiendo un poder real dentro y fuera del Poder Judicial que impide cualquier avance en ese sentido. Piensen otra cosa más. Estamos hablando del celular de Pepín Simón, cuando los celulares vinculados a ese, estamos hablando de toda la banda que lo rodeaba, desde Mauricio Macri hasta Patricia Urri, toda esa gente que participaba de las propelías, ninguna ha sido requerida en su teléfono. Y quienes han sido requeridos se negaron hasta el día de hoy. El de Stornelli nadie lo conoce. ¿Se entiende? Y las propias compañías telefónicas podrían darle información. O sea que el problema más grave en este momento es el Poder Judicial. Yo quería aclarar que en el caso de Bruglia y Bertucci quizás hay un poco de responsabilidad del Consejo de la Magistratura porque según la tengo entendido, la resolución de la Corte decía que volvían a sus cargos hasta tanto, no fueran sorteados nuevamente, o no sorteados, no fuera activada la ocupación de esos cargos en el Consejo de la Magistratura. Bueno, entonces Bruglia y Bertucci siguen estando porque no hay activación en el Consejo de la Magistratura, eso es lo que me parece, ¿no? Oye, pero no... Susana, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Sí, doctor, lo escuchamos. No, quería aclarar algo sobre lo que dice Susana. Sí, por eso pregunté también. No, claro. La propia resolución de la Corte, Susana, es contradictoria y además ni siquiera es legal por lo siguiente. Si la Corte dice que no estuvo bien hecha la designación en ese lugar de esos dos personajes siniestros que son Bertucci y Bruglia, entonces no debería ni podría legalmente mantenerlos. Lo del Consejo es una excusa que usa la Corte, porque no sé si se entiende la contradicción. Si no es correcta la forma de ponerlos en ese lugar, la Corte tiene la obligación de sacarlos de inmediato, no dejarlo a futuro. Es evidente que dejarlos a futuro para que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Así que son cosas, insisto, demasiado evidentes como para que uno no se incomode. Realmente tenemos que estar muy incómodos por ese tipo de situaciones. Además, sumándole un poquito a lo que dice el doctor Rosansky y me hago cargo de esto. Nosotros tenemos un sistema republicano, pero es presidencialista. Y como sea, el presidente tiene que encontrar los espacios, tiene que tener cintura, y si el Consejo de la Magistratura no funciona, tiene que hacerlo funcionar, porque tiene representantes del Poder Ejecutivo, tiene representantes de la Cámara de Diputados, tiene representantes de la Cámara de Senadores, tiene que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta y encontrar una solución para que las cosas funcionen. No podemos decir, ah, esto es resorte de otro poder del Estado, esto es resorte del Consejo de la Magistratura, vamos, que Néstor se llevó puesta la Corte Menemista con un 23% de los votos. No, pero yo no estoy diciendo, disculpenme, amigos, no estoy diciendo que liberamos de responsabilidad a todo el mundo porque la culpa la tiene el Consejo y que el Consejo se haga cargo. Coincido plenamente lo que ustedes están diciendo, coincido en que la sentencia de la Corte es absolutamente contradictoria, coincido en que delegarle toda la cuestión al Consejo de la Magistratura es una medida de dilación que realmente no correspondía, porque si era ilegal la forma en que estaban, debían ser sacados. Coincido plenamente, solamente aclaré lo que pasaba en la resolución. Yo le quería hacer una pregunta, doctor. Todo este tema, toda esta cuestión que nosotros estamos viviendo y que realmente, como usted bien dijo, y si no lo dijo, lo digo yo, se torna infernal, se torna insostenible. ¿Usted piensa que con los cambios en el, como bien le dijo Adrián, el cambio en el Poder Judicial, perdón, en el Ministerio de Justicia, podemos llegar a tener alguna arremetida un poquito más interesante? No digo una arremetida a fondo, ¿no?, pero sí un poquito más interesante. Yo tengo mis dudas, no porque dude de la integridad del ministro, porque creo que es una persona que ha demostrado que tiene mucha energía y lo piensa bien, sino porque todo este tipo de modificaciones necesitan un contexto adecuado. Si no está ese contexto, empezando por la decisión política que usted misma decía, o que decía Adrián, ¿cierto?, del jefe del gobierno de la Nación, si no está esa decisión política, ninguna decisión del ministro puede llegar a reformar en serio el Poder Judicial. Esto es real. Sería ingenuo pensar que, además, yo creo que hay ahí todavía una deuda muy grande en el diagnóstico, Susana. Me refiero al diagnóstico que el Estado tiene que hacer, en este caso el Estado actual, con gente decente, no el corrupto de Macri, pero el Estado actual debería hacer un diagnóstico de cuál es el rol que ha tenido el Poder Judicial, o el sector corrupto del Poder Judicial, en los crímenes que cometió el macrismo, por ejemplo, y cómo se encara eso. Y la dificultad para encararlo es institucional, no es individual. Acá el problema no es de un juez. Bertuzzi, por supuesto, es un juez que tiene un nivel de corrupción realmente insostenible, lo cual me consta personalmente, además lo aclaro. Ahora, el problema no es de un juez, el problema es de una institución que no está funcionando hace mucho tiempo, que sirve a determinados intereses. Modificar eso requiere, no sólo una decisión política muy fuerte, sino además un contexto del cual uno tiene que rodearse para poder tomar esa decisión. Néstor Kirchner lo hizo y le demostró a todo el país, como decía Adrián, que es posible ese cambio. Hoy yo no noto esa voluntad, pese a la claridad con que Alberto Fernández muchas veces explica la problemática. Yo lo respeto muchísimo y lo aprecio por la sinceridad que tiene para el diagnóstico que hace. Lo que no veo es que se tomen medidas que modifiquen esa realidad tan triste. ¿Estás muteada, Susana? ¿Estás muteada? Silencio. No, yo qué. No, porque... Le voy a contar, doctor, vivo en un lugar tan lindo como el de usted. Vivo en una ciudad muy ruidosa, sobre todo en Caballito, en un barrio muy ruidoso, y esta pandemia me hizo ver que pasan una cantidad infernal de colectivos que hacen imposible que yo pueda hablar. Y digo que esta pandemia me hizo ver porque yo me iba temprano y volvía tarde, entonces no detectaba el nivel de sonido. Pero bueno, le digo que es un lugar donde usted vive muy lindo porque sería mi lugar en el mundo, City Bell. Amo City Bell. Tengo amigas muy seguido. Bueno. Yo, perdón, perdón, yo no estoy en City Bell, estoy un poquito antes. Es Villa Elisa, que es un poquito antes. Ah, bueno, también, recul, recul visualizada. Como dicen los termocéfalos, como le llama Ignacio. No, es verdad lo que usted dice, doctor. Yo deposito un poco de esperanza. Realmente, no lo conozco, no lo conozco, creo que el conocimiento del nuevo Ministro de Justicia tiene que ver con las últimas acciones que ha tomado, ¿no? y que ha mandado al frente a Hornose de una manera impiadosa. Ha estado trabajando, no, no, pero no, no lo conozco, ni tampoco sé cuáles son las primeras acciones que ha tomado. Lo que yo a veces me da, me da como cosa, quizás yo sea un poquito más, menos, un poquito más, un poquito más cautelosa que Adrián y que usted, digo, estamos, usted una vez me lo contestó, pero quisiera ratificarlo, ¿estamos en condiciones de ir a fondo? Porque, ¿cuáles serían las medidas que podemos tomar de acuerdo a la Constitución? O sea, conforme a la Constitución, ¿qué medidas tenemos que tomar para deshacernos de toda esta mafia? Como usted bien dijo, la palabra... Bueno, hay varias, hay varias, Susana, la primera, la ampliación de la Corte Suprema sería la más rápida y sería la que beneficiaría mucho más rápido todo este cambio porque si se amplía la Corte en un número significativo se neutralizarían los cinco actuales y al mismo tiempo pedirle juicio político, por supuesto, que no se ha hecho este es el problema de Susana. Nosotros estamos conversando y cada una de esas personas está en su despacho. Esta es una realidad que no podemos desconocer. Todos sabemos que Stornell es un delincuente que además es peligroso y que además tiene al día de hoy mucho poder. Fiscal Federal, Susana, y sigue en su despacho con los procesamientos penales que tiene. Entonces, evidentemente, eso lo que demuestra es que sí, que es muy difícil hacerle el cambio, pero también es imprescindible si queremos un país en serio porque mantener esta situación en el Poder Judicial para mí entender es insostenible porque va a seguir pasando lo que pasó hasta ahora. Eso hay que modificarlo. No podemos, yo no puedo durar ni un segundo y también creo, Susana, que sí, que es factible, insisto, no solo porque lo hizo Néstor King en su momento, sino porque además el Presidente de la Nación ha tenido una cantidad de votos en las elecciones que se han realizado que incluso yo lo dije ya en su programa, yo creo que si él tomara medidas de fondo para mejorar el sistema judicial, el poder judicial, tendría más apoyo aún que los propios votos que tuvo en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, con el apoyo popular, por supuesto, se lograría. Lo demostramos, lo demostramos si me incluyo, con el 2x1 toda la gente en la calle. Entonces, ¿cómo no va a haber apoyo para reformar una justicia cuando el 90% de la población descree de su poder judicial? Creo que el Presidente sabe todo esto y creo también que está, me parece a mí que está sobreestimando las dificultades. Acá las dificultades se borran de un plumazo con decisiones políticas y con apoyo popular. Yo me permito ampliar un poquito porque la pregunta de mi compañera fue dirigida al doctor, pero recién Susana le preguntaba al doctor Rosansky si estaban dadas las condiciones y si podía. Yo creo que la respuesta es no nos queda otra. Lo tenemos que intentar porque cuando ellos vuelvan nos van a llevar puestos. En la próxima nos llevan puestos, en la próxima no nos van a dar posibilidad de nada. Ya hemos visto lo que han hecho con el López. Se han llevado puestos a nuestros compañeros, los han metido presa, les han inventado causas. En cuanto lleva presa Milagro Sala, nos tratan de domesticar de esa manera. Nos van la próxima porque va a haber una próxima porque nos olvidamos, porque ahora aprendieron a ganar elecciones esta gente que llegaba primero porque eran los únicos que votaban. Después con el fraude electoral, después con los golpes de Estado, después engañando usando la herramienta electoral del PJ, llegaron al poder. Y después empezaron a ganar elecciones porque aprendieron a ganar elecciones. Entonces ellos van a volver en algún momento. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, nos llevan puestos la próxima. No va a ser 2023, Dios me lo permita. No sé, 2027, 2031, en algún momento van a volver y nos van a llevar puestos. Por eso es que es tan necesario que el poder judicial no sea de ellos, porque hoy es de ellos. Eso me parece, eso lo digo yo, doctor. Y la verdad, Susana, recién preguntabas qué herramienta nos da la Constitución. Yo juré como abogado sobre la Constitución. Y hoy, perdónenme la expresión, me cago en eso. Porque la Constitución solamente se usa la parte que le sirve a las clases hegemónicas. Inventamos la teoría de las cláusulas programáticas y las cláusulas de aplicación inmediata para que solamente se aplique lo que le sirve a las clases hegemónicas. Esto no es solamente en Argentina. En Sudáfrica los Boers se fueron, se dejaron una Constitución que les impide todo a los sudafricanos. A los negritos les impide ser soberanos en ese país en el que tanto tiempo supieron el aparte. Entonces, si la Constitución se va a usar para el malestar del pueblo, no la quiere la Constitución. No se puede usar la Constitución contra el bienestar del pueblo. Quiero agregar algo, Adrián, Susana, sobre lo que está diciendo Adrián de la Constitución y que tiene que ver con un tema que no se discute mucho, que es la libertad de expresión. Los grupos hegemónicos de comunicación, estamos hablando Clarín y la Nación fundamentalmente, no solo se han quedado con delitos gravísimos, secuestro, extorsión, muerte, desaparición en la época de la dictadura con papel prensa, sino que al día de hoy todos los santos días instalan en la opinión pública mentiras, ¿sí? Estamos hablando de Leuco, Majul, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente que instala eso se la deja continuar en esa actividad que entiendo yo que es delictiva en el nombre de la libertad de expresión. Y entonces Adrián se hacía acordar cuando hablaba de la Constitución que hay una interpretación errónea porque yo pregunto cuando esos grupos hegemónicos que son criminales, claramente criminales, construyen opinión todos los días en base a noticias falsas, eso está violando la libertad de expresión. A ninguna de esas personas se la tocó, a ninguno de ellos se los ha denunciado con la fuerza que hay que hacerlo y a los medios que ellos representan como citarios. Esto es indispensable porque construyen opinión todos los días con mensajes de odio que luego producen actos de odio y no se mueve un dedo para frenar eso. Perdónenme que me extendí pero me acordaba de que el otro día Gladys de Alessandro, recuerdan ustedes que fue el acto en Las Flores por la desaparición de Carlos Nabolita, al día siguiente del acto en el cual estuvo Cristina Fernández de Kirchner le agredieron su casa con huevazos que no podía abrir la puerta. No pasó nada, esos son actos de odio precedidos por discursos de odio. Eso lo hace la prensa hegemónica llama a ese odio y hay que ponerle un pleno. Perdónenme que me extendí. No, no, para nada. No, para nada. Usted sabe que lo que dice me hace recordar, yo lo dije antes en la radio, un programa televisivo de la tarde donde se hablaba de los discursos de odio en la televisión, en los medios y sobre todo que existía, se estaba discutiendo en el mundo, sobre todo en la región, terminar con una prensa donde emitiera este tipo de opiniones. Cuando llegan las imágenes, cuando llegan los videos que pasan, todos los discursos de odio que ellos mencionaban tenían que ver con los que no estaban del lado de ellos. Todos los discursos de odio tenían que ver con lo que decía Dadi Breva, con lo que decía Cocosili, con lo que decían algunos comodicos, con lo que decía el gato silvestre. Nada, no había una sola imagen del odio que ellos inoculan en la población. Ni Echeco Farme. No había, no había, no había. Por eso me acordé, me hizo acordar el doctor Sánchez. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Esto da para más. Tenemos que, un día lo vamos a invitar al programa y vamos a hablar todo el día, todo el día, todo el día, el programa, las dos horas que tenemos del programa sobre con usted, si es que usted está disponible, obviamente, ¿no? Siempre que me den la vacuna, Susana, cuando me den la vacuna, me cansé de pedirlo. Mire usted, en la provincia, qué raro, estábamos hablando de lo bueno de la provincia. No, es maravillosa la provincia, pero yo tengo 69 años y patología gravísima que me habilitarían a tener vacuna y no la tengo. Y ojo, ojo, lo que entiendo yo es que hay una franca etaria muy grande que tiene los mismos problemas que yo y que seguramente tiene que esperar un orden, que ese que yo estoy esperando. simplemente me quejo porque tengo ganas de ser vacunado. No, yo también tengo ganas de ser vacunado, doctor. Ya no sé qué, ya no sé qué hacer. Me falta un montón todavía, pero bueno. Bueno, doctor. Siempre por arriba, siempre por arriba de la mesa. Sí. No, por supuesto, porque estoy esperando para registrarme en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires. No encuentro dónde registrarme, doctor. lo vengo diciendo en todos lados. No, 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 siempre por arriba de la mesa. No, no, nosotros estaríamos escrachados. ¿Se imagina si lo hiciéramos por debajo de la mesa lo escrachados que estaríamos? Me imagino, pero le agrego que los dueños de la mesa en la ciudad de Buenos Aires son Rodríguez Larreta y su gente y ellos deciden lo que va por abajo y lo que va por arriba. Sí, por eso yo estoy esperando mi registro, poder registrarme, o sea, nosotros en general, todos los que estamos en esta radio. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, nos volvemos a hablar y vamos a terminar este bloque con un pequeño tema musical que tiene que ver precisamente con la justicia. Gracias, doctor, un abrazo grande. Felices Pascual, pero no le voy a decir la casa está en orden. Trataremos de que vaya estando cada vez mejor la casa. Exactamente, exactamente. La pandemia nos quitó algunas posibilidades de ponerla como nos gustaba. Gracias, doctor. No, pero que no nos hiciste la alegría, Susana, que no nos hiciste la alegría. No, 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 para nada. Siempre agradecida a usted. Un beso grande y un abrazo. Igualmente.